La Procuraduría General de la Nación, en virtud de los informes de medios de comunicación sobre posibles conductas disciplinables del representante David Racero, relacionadas con posiblemente haber pedido dinero a sus funcionarios de la UTL, acaba de abrir en su sala de instrucción indagación preliminar a efectos de verificar la certeza de los hechos denunciados y la certeza y autenticidad de los whatsapps objeto de denuncia en los medios. Estamos listos para hacer la indagación y verificar si eso es cierto o no.